...de agua larga, que solo presumes para par y tallar Yo soy de los hombres que no tengo nada Y aunque esté perdido no me sé tragar Si tus pretendientes quieren que te deje Yo te lo aseguro que los urlaré Mientras que quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan timas lenguas largas Que solo presumes para par y tallar Yo soy de los hombres que no tengo nada Y aunque esté perdido no me sé tragar